y lo exponemos todo al aire libre pero ya en el día de hoy tenemos la presentación de colplay el estadio olímpico así que ya lo saben ya eso es esta noche estaremos por allá ya nosotros en el día de ayer bueno en esta mañana sacamos los ganadores que ahí está andamos a dar los nombres rapidito por aquí dame ver al señor valerme valerme fide está ahí como ganador también tenemos a darme ver un andy lópez y un andy lópez no sé cómo que se dice si es un andy o un andy pero también estará con nosotros compartiendo con estos bolívar y eduardo santos esta noche por allá así que ya no ninguno con ninguno o sea es una amistad ahora si quieres ir quiere decir que si quieres ir con nosotros 4 voy en amistad así que ya es esta noche mucha expectativa la gente activa incluso ellos estaban el día de ayer sembrando mata ay si yo lo vi aparte de artistas altruistas exactamente así que yo apoya mucho esto así que esta noche colplay el olímpico feliz sánchez y en el día de ayer también estuve por la premiere de la película flow calle que tal si muy heavy de verdad que sí gracias al señor todopoderoso estaba atrás del hombre tuyo legal 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 manejando las cosas así que ya lo sabe pero bien de verdad que sí estuvo el bolusco estuvo el capitán ya pero amigas amistad pero vengan las conexión a algún lado amistad de yandel me morita cerca wisin estuvo kiko el crazy y un psicólogo anacarroba estaba muchos artistas estábamos allá hoy estábamos allá estábamos por allá disfrutando la película tienen que ir a ver la partida y ahora el 24 estuve por allá también compartiendo con mi amigo el nagüero frank peroso nash labogal david malo carlos durán estuvo por allá salud los saludos a él a su madre a su novia también un sinnúmero de personas y me bien un sinnúmero de personas incontables estuvimos por el día de ayer allá chelo chat también el gran amigo chelo chat también tu proyecto de chalín todo el mundo no 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 una cosa increíble yo de kiko el crazy ya sí sí kiko el crazy y mucha gente así que de verdad vayan a ver la película vamos a apoyar los dominicanos frank peroso también se presentó un pequeño teaser de la otra película que ya se terminó de firmar hace un mes en jarabacoa de frank pero eso también se llama la trampa que carolín está carolina y también está que ni brilló y mucha gente así que vamos a apoyarlo de verdad que si estaba muy chévere eso ayer muy chévere si no está bien activo de verdad que sí más que esta película fluca y es una de las más ambiciosa de caribeán cinema así que bueno mucha suerte y vamos a apoyar qué más está sucediendo chicos porque para mí ya hay una noticia ya si una noticia aflojón no como no hay nada aflojosa que para adultos aclaró claro adelante en el día de ayer la ex primera dama doña rosa de mejía su esposa del expresidente hipólito mejía a causa de un infarto y nada fue muy triste ver ayer al al hipólito el señor hipólito tan triste un señor ya tú sabes como tan tan contento tan feliz si siempre tan alegre exactamente es muy lamentable tengo entendido que a partir de hoy de las dos de la tarde de su cuerpo estará ya creo que en el jardín memorial no es memorial como se llama así exactamente estará por allá así que bueno tenemos por aquí lo que todo el mundo pensaba que era sabrina gómez no va a ser sabrina gómez ah ella no va a ser la la que te por jessica y que va a ser al y david y que a mí cuál es el proyecto de sabrina entonces no sé pero al y david estaba muy bien en el mañanero que le pasó pero entre mujeres bueno hay un chisme por ahí bien sabroso y candela que bueno dice bolíos valera que la emisora de santiago matías es un elefante blanco o sea que no está marcando ni nada y por eso él decidió llevarse al y david para su plataforma porque no estaba en eso a lo cual el señor santiago matías expulso también dice al jefe de bolívar valera le llegan los números de la emisora si mide de manera mensual pero no puede publicar por un acuerdo de confidencialidad a lo que fm es la emisora número uno hace rato yo te quiero hacer una pregunta porque de verdad ese niño ha ido el psicólogo quien santiago matías porque es que de verdad ahí hay un tema muy fuerte o sea ya o sea ya sobrepasan los límites porque cuál es la necesidad y él entiende que con un talento como al y david entonces él va a jalar un poco más de no sé no sé cuál es la visión el rechazo que tiene al y david cambiamos de la que tiene santiago matías de amor es que el pro el tema aquí no es al y david no es boli no es el que esté en el programa de bolívar valera es como la competencia de talento aquí está perfecto pero lo que te digo llega el solo hecho de que sea li david que viene con una tasa de rechazo de atarraja no le va a sumar nada a santiago matías y en el programa del boli quien vendría siendo la contraparte de al y david no se sabe todavía es que es que al boli no le con no le no no anda buscando una competencia para el programa de santiago matías factura no es que son programas no le importa de que de una competencia que tiene que haber uno que no 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 al boli no le importa eso es santiago matías había publicado en el dos mil veintiuno que dice construyendo un estudio de grabación nuevo para programas sin filtro radio show de paso vamos a actualizar los talentos voy a desmantelar un show por ahí para contratarlo en este óptimo y ahora se ha encargado de baratas programas al final le pasa lo mismo que a jessica porque entonces ahora van a estar subyugados por santiago matías porque lo que a él le dé la exclusividad porque no puede hacer el reencuentro del programa y que santiago matías lo que le interesa de tumba a comedia la competencia de comedia el show es el show es de jessica prácticamente para tirar papá bajo de asuntos y no creo que hay poder para eso todavía no hay poder pero lo está pero está tratando obviamente que no van a traicionar a comedia de que dice de su plataforma país pero obviamente es lo mismo también estamos hablando de algo de radio con algo de televisión de youtube trabajando como si él tuviera un programa de santiago matías no le importa nada de la radio siempre la persona que está trabajando ahora mismo con media creo yo entiendo yo por ejemplo estamos hablando de que tal vez una gente que te metió un pueblo metido para allá que nada más se ve telemicro que tal vez no tienen youtube tal vez el internet no llega bien nadie te está viendo ahí claro ya lo sabes tú sabes que está viendo pero lo que factura santiago matías en comparación con lo que te está bien bueno pero espérate si tú me hablas a mí de un tema económico y por qué todo el mundo sale de su casa trabaja porque me vean en televisión y por ser bonito y por dinero es decir que él realmente sabe que puede robarse prácticamente por así decirlo a los talentos porque él ha demostrado que tiene una funcionalidad claro entiendo entonces por eso es que no le importa robárselo no porque él sabe que la gente rara vez es cerrar el talento que le diga que no y que le diga que no pero si es donde como te hace para y si yo tengo hasta boli se atreve a decir que sí depende del dinero no de yo no me tengo que preguntarle a una persona sí o no porque ya depende depende pero ya estoy respondiendo santiago me puede llamar a mí ahora mismo ahora mismo solamente hay santiago matías está llamando para que quiere que tú te vayas por un programa que va a poner que no sé quién sé cuánto yo voy a llamar a una sola persona y dependiendo lo que me diga esa persona yo tomo la decisión aunque me esté ofreciendo un millón de pesos a veces también no todo el dinero se gana total y yo te puedo apostar que si santiago me llama a un talento como yo están pasando la llamada para llamar buenas 20 20 si santiago matía me llama a mí por ejemplo un talento como yo yo sé que no es para nada bueno es para ridiculizarme como ha hecho con todo lo de la comunidad que hay muchos de la comunidad trabajando para el estado sea en el urbán están y de había ahora como se llama que no la pintor y saque la otra también como el de ron y también está ahí ron y amigo que asco ron y ya no está y lo que hizo con él fue ridiculizarlo en todo lo que hacía y ponerlo a dachau y ahora que todo y tú le veía talento a ron y no entonces mira había que sacarle de alguna manera sacarle no él tenía que destacarse de alguna manera y fue la única forma ridiculizarse él mismo para llegar a algo y al final no llegó a nada hay que fue tenemos nota 2 bueno de equipo adelante y ahorita se lleva a santana por 500 dólares hay que por cierto era yo mira dios sabe cómo hace su cosa que me cogiera el sueño para venir para acá porque yo no te voy a dejar arrancar este segmento porque es decirle lo que tenía que decir a quién porque entonces ahora santiago matía santiago matía ahora también está actuando como los políticos a la pica pollo y 500 pesos a la gente para que voten por ellos ahora ahora este porque le dio 500 dólares va a venir a la hora que le dé la gana o el día que le dé la gana y eso no te vamos a permitir porque así como como yo sólo decía le voy al aire te lo digo a ti como este es el más por el aire del mundo no te va a decir nada pero yo sí te lo digo y todo igual al aire el más que hola más por la vida de esta vida está practicando esta noche te lo digo al aire mi alma al aire bueno bueno ahora no se recogió todo bien hermano se encuentra el señor bolivín si él se encuentra para ofrecerte trabajar en el espacio de nosotros pero tiene que ser exclusividad y 25 mil 25 mil 500 la llamada al aire buena tarde vale al boli señor está muy firme verdad recuerdo lo que le dije de santiago matía padre de la cosa 2 lo tengo 3 la segunda ay la perversa su amor está preso ay el reinoso que están viendo haciendo la filita para ir a visitar a su novio a la casa visita conyugal ya todos saben y de nuevo fue el mayor de esa relación pero dios mío pero para llamados a lo que está pasando que está haciendo la llamada para ver qué me responde y vamos a ver si lo coge vamos a ver si lo coge y tiene que cogerlo le gusta mucho te escribiendo y después no quiere coger teléfono llámalo otra vez y le gusta mucho manda ya más gente no quiere cogerlo a vive coge lo pero y me lo hacía a mí y lo que pasa que él sabe que al aire no va a poder decir la respuesta es solo dios no tengo una llamada a ti adelante por favor la misura de los foquenia los foquenia oye porque el público de los foquenia oye emisora el público de emisora tradicionales primos de la mañana por latina la seda lamentablemente el caso y el mañanero es el público de emisora el público que siga santa matía no yo mismo ni saben en qué día le quedan mejorado no lo diga para que la gente no vaya a buscar oye se ve feo también adelante otra nota boli mira dita en el blanco con esos movimientos y eso me lo puedo explicar nosotros en cachicha.com odiamos un programa todos los días con estos muchachos que se fueron para rumba un día amanecimos y encontramos a milton penedas ahí y ese mismo día dejamos de escuchar a cachicha.com hay que tener cuidado con eso bolidita en el blanco como siempre mira que es que cachis cachis era la pampara y por eso porque cachis se cayó que muchas cosas pero obviamente cachis era la pampara porque cachis además de que cachis era una plataforma que se lucraba del contenido de otros programas ante la gente decía que hay mucha atención cachis como un poco un programa que le dijeron tú no sube uno más de nosotros claro de nosotros no subes uno más de la plataforma no 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 yo sé que hubo un problemita pero no recuerdo la plataforma era un bobo, era un bobo, tenemos otra nota de voz muchachos, una pregunta hoy vamos a hablar de ese pana nada más no, nada para nada vamos, vamos, otro tema, que este tipo onda más gogo gracias hoy está en banda, ya, ya, vamos a ver le vamos a cambiar el nombre como le vamos a poner le vamos a cambiar el nombre que nombre, le pondremos matar y leer y leer y leer sabe como se va a llamar de ahora en adelante como? Bruno no se habla de Bruno no, 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 no al aire buenas el nombre del perro adelante adelante fue divertido con Hochi que? que? ah, que divertido con Hochi no quería que subieran a Cachicha como va a ser? así, yo recuerdo claro, pero así si es bueno has creado el contenido la gente dormida mira que lo que pasa es que tú tú agarraba y hacía tu contenido te fajaba, te tiraba la calle, editaba y todo pero yo agarraba y lo cogía a los tuyos el coge al corte y lo subían en Cachicha qué lindo, no? el único que parió y lo subían a la Cachicha YouTube si? ay tu feliz pero es que todo no, lo que pasa es que Cachicha lo que subiera los videos de lo que pasaba en la programa porque allá afuera tú subo un corte de un programa pero por eso era que por eso era que había un simple en la televisión ya decía atención cachicha rompido disculpe líder yo interfíe de este programa hola hola mi amor hola a todos yo estoy un poco en el aire con el tema yo sé que estás hablando de una plataforma pero a la escucha al aire buenas pero como la misma persona con vos te estinta así como se despidió ese hombre se despidió dari yankee de la music muchas personas están diciendo que es marketing yo entiendo que él fue muy sensato en retirarse en el momento cúspide de su cosa y no cuando te dedique ya me gustó un comentario que él dijo que es que él estaba diciendo en los tiempos que yo estaba los chicos lo que querían ser era narcotraficante y vainitas y ahora los chicos lo que quieren ser reggaetonero para eso es una vaina increíble él haya cambiado como el mensaje mire ustedes no tienen que ser gente de lo más del malo ustedes pueden ser del viento me limpia que después de esta gira de despedirse el de que cuando ven a ver o volver con otro concierto y pudiera hacerlo puede hacer no es un regreso porque que se retira no quiere decir que no pueda cantar un concierto es que no va a producir más música pero escúchame muchas personas de que se retira no produce algo por para él o sea un álbum una producción propia pero sí que va a apoyar a los nuevos talentos en el caso del señor papi yankee vi una nota posteada por nuestra gente del diario libre free diary donde ellos postean dice por aquí que darían que no es el único que se retira que en sus en sus momentos cúpidos de carrera también varias personas por ejemplo como enrique iglesia se retiró hace mucho en la cúspide te acuerdas supuestamente pero de querer enrique canciones bailando después de bailando pero la de bailando la de enrique iglesia bueno si la colaboración sacó aquí que sandra bullock si sandra también su última película es su última ya se retiró ahí cuando ley cuando la entrevista de esa película fue que ella dijo que se retiraba la última de enrique se llama tenerla cameron díaz cameron no hace película hace un tiempito ya que se retiró que no consiguió más papeles rihanna 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 se retiró a septiembre lo que están diciendo pero lo que estamos diciendo gente que se retiró también se puso para ella 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 llegó a decir que no iba a ser más música y así va a enfocar en sus manos para dejar dejando más pero obvio ahora entonces dominicano que tienen que retirar a la para mí pero es el mío el mío que yo quiero que se retire fui a esa la pregunta el pacha el pacha verdad que debería de reposar la vamos a la para que más michael miguel michael miguel y quema al aire adelante la primera hay por qué bueno miriam cruz tiene que retirarse no le sale ni el galil y como que se llama el locutor que pone como un eco cuando está hablando diciendo tú claro que bueno de ayer de ayer en este país bienvenido bienvenido y también sandra bulo friana y un saco de gente se está retirando y de aquí yo entiendo que va a retirar de alguien que nos ha enseñado mucho por ejemplo lo que es importante lo que llevamos dentro más nunca y volvió pero se pegó por lo menos en mi tierra el se acaba de por eso mismo aire se retira que se refiere que te amo yo también que me tomando a los señores pero me dice por aquí a través de whatsapp que te chifas tú le debería retirar la pregunta es una la respuesta de la persona es otra es una solo que ellos quieren ok hay que además deberíamos decir gente como grande que ya han dejado marca como el que me sirvan luis guerra se retira uno dice oh oh me dice por aquí el chip pero debería retirarse ayer imposible algo imposible se acaba el programa al aire buenas al aire buenas al aire buenas al aire buenas al marito al velo bueno retirarse vincho tenemos notas de vamos a escuchar se retiró como sin bandera y te enviaron tres postes del último concierto de 2017 2018 2020 último concierto de sin bandera hay otro ahora que viene señores hay ya pasó mira nota de voz al aire bueno si bueno tiene que por eso él tiene que retirarse rené catillo tiene que retirarse robertico tiene que retirarse el canal 11 completo mira robertico se va a retirar porque él tiene intenciones de lanzarse a políticos no te puedo decir una digo yo pero eso es lo que se está como el papá que se lo debería retirar y por qué hay un bochinche hay un bochinche hay un bochinche hay un bochinche pero falta saqueta de tiempo a mí que me importa que no sea buenas tardes manuel y ermey cierra la televisión del país le dice por aquí voy por lo cual de lo tienen que específica me dame otro damos otra nota porque el 4 para disfrutar de su familia y su nieto se tienen que retirar 1 coche y santo busquen victoria felipe polanco boruga el pacha hay que retirarlo emilio ángeles hay que retirarlo va a ser una pregunta más domingo bautista sabrina sabrina goma y su hermano y el chistólogo más malo carlos sánchez fueron ustedes mis compañeros de esta cabina se retiran figuras como coche y santo y si no me la sueña y ya nada de ver a eso se retiran que va a quedar la televisión mucha basura no clareza claro se retiran esa gente tú eres loco pero que algún día se van a morir también con una vez más que quieren quitar todo el mundo eduardo santo deberá meter a 9 de la edad yo estoy casi en eso nos quedan dos años hablen plural si yo en estos dos años me duele un contado a veces cuando me siento dame nota dame nota no te a mí saludos 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 equipo estamos alto del pachara entonces lo que lo que competen de aquí en adelante mandar una carta a esa gente para que se retire claro con el vídeo de aquí del aire libre y tengan el pueblo pide su red y dame nota dame nota también debe retirarse a alguien que nos enseñó que lo importante es cuán fuertes pices y marcar el terreno son esta heroína no con ella no dame otra nota eduardo roberto cabal y abierto y tan la televisión roberto todavía pero la gente que tiene que retirarse son gente le cambiaron el horario en estos días aquí desde la noche no ahora a la 10 yo no sé porque yo no sé quién habla más y roberto cabal o alberto valga pero acaba mal acostumbrado se callan tú tú sabes que acabará mal acostumbró a mucha gente porque cuando me decía y un poquito más yo esperaba ya horas y horas al aire buenas que hay muchachos adelante el chico pero su hermano el chico te lo retiraron ya no hay gente que escribieron ahora como estoy ahora te pide normal claro gracias chipa al aire pero hola te acaban de cambiar el y la última llama a seguir con el segmento al aire ok bien morena pero vamos a decir las canciones adelante con el chico cuénteme cerrar esto que tú sabes que la esposa de también la esposa de bien que el papi yankee me haya dejado un comentario ahí muy chulo que decía hoy tengo sentimientos encontrados estoy feliz y triste es irónico que un día como hoy 20 de marzo que cumplimos nuestro aniversario de boda número 27 te escucho decirle al mundo que te retiras de la música que ha sido tu pasión durante estas últimas tres décadas ya pronto te toca decirle adiós a los escenarios te has disfrutado a dar yankee durante todo este tiempo ahora le toca a rey mo rey a la disfrutar lo que ha construido a veces los finales son el comienzo de grandes cosas o sea que ese señor lo que vaya ahora disfruta su vida de estar con su familia alessandra pero mi amor lo único que no ha sonado mientras mozar viva ella va a estar ahí cuénteme ahora qué es lo que está pasando que siempre está muy informado desde lejos de a lo que sea machismo porque si no más y allá me aclara lo que tú preguntaba ahorita que pregunte que el que quien fue el que el que tuvo el 8 con cachichas fue bolívar valera hay que le anunció a muria y a toda esa gente para que para que le prohibieran subir miedo todo eso y otra cosa y luego al y david estaba en el mañanero sí claro y santiago matías vio que funcionaba entonces por eso fue que lo contrató y que bolívar dijo esta mañana que eso fue porque santiago está ensañado con el mañanero que le llegó a ser propuesta a luis a luis sin jiménez y al nagüero visto ellos dijeron que ellos no venden la lealtad el agüero lo dijo aquí también a él o sea el santiago no quiere no está buscando un talento como tal el tabucado alguien que está para ver a un mañanero así se iba así sea como joder al otro como dijo la mira yo yo a la mamía y cuando hago mucho caso cuando toda la vida loca pero la mamilla cuando habla habla dice la verdad yo no mentira yo no mentira hay una cosa que se debe de entender nadie es eterno y lo que tú estás haciendo lo vas a pagar no cuando te muera es ahora y alguien me pone por aquí que los contratos de él no perdonan el tiempo ya cambiando de todos estos temas ya no hay que tenía algo ahí de hay un bochinche entre kenny valdez y wilson sueño ajá oye lo que pasó que es lo que pasó por favor kenny valdez estaba te quiero kenny tan bella kenny valdez estaba en un programa de radio en otro programa de radio ajá hablando y le han preguntado por por él por por como a mí siempre se me olvida tan bello se me olvida el nombre por por wilson sueño y ella y ella le preguntaron ella dijo que no lo conocía o este par el vídeo porque de él repondiéndole no de él repondiéndole y todo como que todo el resumen de todo tiene mala palabra que tú digas que no me conoces porque para qué quiero yo que tú me conozcas valdez tu querida amiga wilson sueño dice que no sabe quién tú eres ella no sabe quién es wilson sueño y tira tu trabajo totalmente por el suelo pero por qué la gente está wilson sueño también lo hace bien ¿quién? wilson sueño yo no conozco a ese señor de verdad wilson sueño discúlpame no de verdad tiene directo al show ahora ah sí ah ya yo sé incluso él es el el que ve todos los programas de youtube y luego entonces va y repica lo mismo ok ajá 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 todas las estúpidas del medio todos los cueros del medio cuidado periodistas rezagadas como ellas del medio todos los eh los tutumpotes los hochi santos los daniel sarco los roberto salcedo todos sin excepción saben quién es wilson sueño de hecho de hecho de hecho que ni cuando cuando iban a hacer vale por tres la conversación que tú y yo tuvimos eh que tú me recomendabas que limpiar mi nombre porque así yo no podía entrar a vale por tres un regalo de mierda que me hablaste ay entonces ahí tú sí sabías quién yo era pero fuera de eso tú sí sabes quién yo soy mira que hasta dice que por cierto cuando tú haces una crítica y tú ya ya eso está largo está largo está largo pero yo te voy a decir una cosa mira yo entiendo que no he obligado que ella diga que te conoce exacto eso es lo primero pero ¿y por qué negarlo? pero espérate eso es su problema yo puedo decir que no conozco a Santa con Matías en realidad yo no lo conozco yo no lo conozco a Santa con Matías tú sabes quién es pero no lo conoce exactamente ¿entiendes? entonces ella no está obligada a conocerlo a él ahora por el hecho de ella decir que no lo conoce no le está faltando el respeto a él no entonces ¿por qué él tiene que faltar el respeto a ella? porque se aprovechó de que lo mencionaron para crear esa controversia ahora ¿por qué cuando ella dijo que se recordaba de él? porque ella se dice ah ahí era donde iba a ir el comentario de él por el programa ¿por qué hace el comentario siguiente? claro señores ese es el trabajo de una periodista claro obviamente estuvo muy mala respuesta a veces niño porque él parece también que es muy colérico que responde bajo según las emociones él busca sonido y es normal en el caso tú yo ponte tú que tú conozcas también a Kenny Valdés y que tú que tú estés en la posición de él que tú hayas conocido a Kenny que hayan tenido una conversación y que de momento Kenny salte con el comentario de que no te conozca de que no te conoce y luego haz el comentario ah sí Boli el que entra en YouTube y graba quizá tú porque tienes una afinidad con ella no respondas así pero te vas a incomodar pero el punto es a lo que voy es perfecto tú puedes responder el punto es la forma en como tú lo hagas también lamentablemente los medios de comunicación lo que pasa es que te estoy respondiendo lo que tú me estás diciendo lo que te quiero decir es también yo no sé quién fue la otra persona no sé si fue Yelida no sé no recuerdo no reconozco la voz de la persona que le dice está tirando tu carrera por el suelo porque es una persona también si es añosa entonces trabaja con él trabaja con él él como que se siente como como aludido ante también el comentario o sea ella como que le echó más leña al fuego sí pero que ese programa es así ese programa es así a donde yo voy es que los medios de comunicación se supone que son para entretener a su público y yo entiendo que hoy en día los medios de comunicación se han convertido en una tiradera entre talentos que lo que hacen es faltarse el respeto a ellos faltar el respeto a quien los vea quien los escucha claro también te voy a decir otra cosa fuera de lo que pasó con Alberto Vargas yo nunca había escuchado a ese niño en ningún en ningún en ningún bochincha que fuera el Santiago aunque fuera aquí entonces ¿por qué? ¿qué es lo que yo? ahora ahora esa riñata tan tan alta entre ellos dos entre Wilson Sway y Alberto Vargas que él le tira un ramplimazo ahí en el boche ¿alberto? al programa al programa porque él dice en una como que a esos programas donde tú vas que te apoyan tu sinvergüencería esos programas medíocas que no sé cuánto o sea que él sigue tirándole a Alberto Vargas de alguna forma pero eso va a ser un pleto que se va a dar igualito que el pleto de Alberto Vargas y y y no creo yo creo que eso que de ahí y se dio un amor imposible entre el medio mi amor y eso va a ser siempre al aire buenas buenas también el tema un problema con Manuel no te recuerdas un chino de la entrega primera y que paramos algo que él no tiene que ponerse de esa manera porque que nervioso fue como elónicamente y y y se nota que la palabra de Kenny tiene mucho peso porque te dolió bastante que irónica tenemos nota de voz adelante que hay chicuelos el chip pero su hermano Eduardo sí porque yo no te saludo tú me tumbas la llamada déjame saludar darte otra vez que hay Eduardo se debe retirar Raulito otra vez ese ese Wilson que no sabemos lo apellido sué pero yo no comprendo que lo que le pasa de muchacho tiene un cambio obligado retirarte yo siento que Wilson sué es una mezcolancia una mezcolancia de Santiago Matías y Alberto Valle él está haciendo lo mismo que el señor Lloro punto bueno usted tenía algo ahí de Gaby de sangre me dijo no no ayer le hicieron una entrevista a la de aquí mismo Ingrid y la tiró al medio a Gaby que que pasó que pasó cuéntame un poco más le preguntan como que yo nada más vi el cortecito que subió que como que el cortecito que subió esta muchacha este muchacho como que se llama gay el programa como se llama el programa de la tarde de la tarde cambio y fuera Raeldo López cambio y fuera de atrás y ella dice lo siguiente ahí espera Gaby este recientemente hubo una una situación con Gaby que estaba ya con Gaby de sangre en tu programa en cinco años que tuvo casi conmigo nunca tuvo sin uno ahora mismo todavía están bien ustedes o sea todo fue en orden ella me sacó de su vida radicalmente no me dejó hablar bobo yo no era muy amiga yo no entiendo para mí que hay algo más es algo más que la distancia si hay algo más porque como tú vas a decir que por esa situación a tu que no tuvo nada que ver con Ingrid yo creo a tu jefa porque su jefa la dueña del programa claro cinco años de amistad y de un momento a otro te saco ¿por qué? total dice ella total de la convivencia hay que ver recuerda que eso fue por el tema de Agustín Laje que estaba aquí de visita haciendo una media tour yo entiendo que no quiso hacer la entrevista después no hizo la entrevista al otro día ya agarrodio como unas palabras de por qué no quería hacer la entrevista por ahí como que arrancó un lío o del otro se armaron todo exactamente y por ahí se fue todo eso viene desde atrás yo creo que viene algo de hace ratito claro es algo más que la vista llama a Gaby pregúntale yo sí pues vamos a llamarla que por una entrevista yo no puedo hacer nada aquí tiene que ser que por una entrevista que no di quizás tú te puedes pelear conmigo pero sacarme de tus hijos ella no está en programa ahora no está en programa no, hasta ahora ¿a dónde? Ingrid Ingrid, sí ah, no sé no te sé decir no te sé decir déjame ver bueno seguimos con Gaby adelante no, ya no, mire que ay, qué susto yo creo que estoy en otro chile se disfrazó Romeo, mi amor para llegarle al concierto de Luis Barra a él le gusta mucho disfrazarse ¿cuánto añade que estás celebrando? 40 40 años de gente de no, se disfrazó o sea de público el semino del público era uno más con su macarilla y su mamá y todo y después subió al escenario mi amor ni siquiera el supremo sabía que él iba a subir me abrió pues dijo a que estoy le di un patatú así porque cayó para su rey supremo sí, es verdad yo imagino me imagino la gente que estamos sentados los dos cuando lo vieron de que hay por ese romeo que estaba aquí sentado oh romeo normal yo creo que tengo por aquí el video déjame ver si lo encuentro este video lo más seguro le van a ver después de la sorpresa boli de que ese romeo si mira aquí el video mira aquí el video yo tengo el video por aquí vamos a ver yo quiero verlo dame ver aquí está ya yo creo que la había salido ahí ese exactamente espérate tengo el otro donde él está míralo aquí este es el hombre te voy a dar dos cacas este es el hombre ese es el hombre ese es el hombre no ya él subió ahí también ya él está arriba ya él está arriba ya él está arriba ya están en chelcha ya están en chelcha ya me decís este ah pero el bochinche se vio para largo es que fue una sorpresa muy bonita no así fue que él inició en Ginárez Palas bueno por ahí yo no tengo el video yo voy a buscar espérate que está por aquí exactamente por aquí anda el video subieron todos pero que rico huele ese es el hombre a ver es el Laura Pausini ya tú sabes se veré veré busquen el video ya la sorpresa voy camino al concierto del rey supremo Luis Vargas voy a estar en el público y voy a disfrutar ese show como cualquier fanático cuando llegue el turno de mi canción Los Últimos no solamente el público se llevará la sorpresa sino también el rey supremo que su sobrino está presente y fue parte de una noche histórica y felicitándole su 40 aniversario el rey supremo que iba a la bachaca y estaba ahí fajao oye oye unas canciones también ay quedó ay quedó seca acecha para pero verdad que se cayó claro yo te dije que el cayó para atrás le di una vaina una serimba que chulo ahí está eso fue muy chulo fue muy a proveer a la gente fílmame la voz de Romero por favor ¿se fue este video? ¿se fue este video? Eduardo pero cambiando de los ¿qué me hizo? adelante usted tiene una de ella y lo va a cerrar no no me voy a quedar aquí en el patio me voy a quedar en el patio pero también hay una persona mi amor que es encargado de cada vez que viaja comprar propiedades ay el mejor el compro en Dubai yo te dije el mejor ¿le está yendo mejor que con la música? ¿y dónde? en una propiedad en una hacienda que era del narcotraficante Pablo Stoll ¿qué? la hacienda de Nápoles compró esa misma una de ellas un terreno un terreno porque la hacienda de Nápoles es un museo 5 mil metros pero 5 mil son 5 mil pero un espacio porque yo vivo en los 89 señores 5 mil nosotros es un mi amor pero es real hay que se va a construir ahora va él ahora va él mi amor hace hoy la hizo cuando vaya no 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 va va a hacer hoy a ver si encuentra una caleta y la insuperable que está quedando bella yo quiero si es verdad ya se subió un video de ya quitándose los glúteos los glúteos te va a decir algo a ella en realidad lo que lo daña verá esos glúteos tan caros como ya tiene muy buen cuerpo si es verdad ella lo dijo en una entrevista que a su marido le gusta bueno a su marido le gustaba así bueno pues ya pero ya por un tema de salud ya eso lo quitó levantando chisme viejo es mentira no se vale ya se acabaron los chismes no se acabaron la toki se quitó se quitó los panties se lo pasó a una oye a una del público hay una mariana es normal y sacó una canción nueva con la rosalía huele a nutella de su pan a dios mi oíte y eduardo y la canción busca la busca la canción la de rosalía miedo no no tiene mala palabra oye si pero ahí sella feo como le llamo versace como la combi versace embarazada en el caso de rosalía rosalía en el disco nuevo de rosalía motomami pon vamos a ver de dónde está como que se llama motomami el álbum ok y la fama la noche de anoche el estado bajo candy álbumes linda ok dónde está motomami entonces la canción es la fama bulería chiquen vaina bicochito motomami delirio de grandeza motomami el combi versace que se llama la canción pero tiene que motomami el álbum mira la aquí ya increíblemente toquicha sin decirme la palabra dice una sola al final no lo dice pero la parte de toquicha vamos a buscar la parte de toquicha ah mírala ahí eduardo con razón se quito los panty la canción menciona la nutella no pero todos son el diablo ahí viene la toquen está dura no dice mala palabra entonces mira por felicidad por la toquicha entonces es una canción por fin sin decir nada explícito al final ella dice que tiene el trasero versace ah bueno bueno pero no fue del todo y que guau pero bueno pero no tampoco así tan explícita como la canción también como para un público exacto señores ustedes verán la foto que subió Jailene verdad en el carro espectacular claro claro y vieron la de la chascata no la de la chascata por favor no miénteme no la chascata se me va a ver espectacular que Jailene pero un él pero hay que ver si la chacata te voy a buscar la foto ahora mismo puede tener todos los filtros del mundo no me importa pero es un evento ay ese perfil nunca me parece porque hay que 200.000 la chascata yo vi también yo vi como que ya estaba esa quien esa la chascata esa la chascata déjame ver ay que la estoy confundiendo con la otra como que se llama la Kitsky la Kitsky la Kitsky la vi ahí también imitando allí que estaba haciendo el paso de Anita ay pero hablando de Chalas de Anita no es el maquillaje mi amor y los filtros tiene un billón déjame ver no se ve más mujer que Jailene pero 100 veces Amelia tiene un billón se me lo ha visto Amelia hizo el bailecito de Anita yo lo vi mira la están acabando pero de verdad so Miley tiene que hacer el baile ay loco tú vas a empezar a llamar a los oyentes mira se murió el señor Dunoff ¿quién? el señor Dunoff se murió ¿quién el señor Dunoff? el de el de ahí están los chimes ya se acabaron los chimes en otra rapidit que después de 27 años de la trágica muerte de Selena van a sacar un disco inédito ah sí es verdad yo lo escuché eso también creo que son los hermanos que tienen algunas canciones y eso mira que abro sí mira entre las rapiditas también tenemos que Tecachi te embancarrota el pobre ¿quién? Tecachi ay pobrecito ven acá una pregunta Eduardo ¿cómo le fue a Benja? bien y ya salió sí ya salió hay que reconocerlo señor no el viernes pasado fue el primer programa ¿qué? hay que reconocerlo Benja es demasiado mire el escenario es demasiado Benja tiene un dominio señores o sea tiene años fuera de la televisión y de verdad Benja lo hizo muy bien o sea yo vi la presentación ojalá ¿eh? no hombre señor no es yo no puedo decir nada me tengo que llevar de lo que dice eso yo no lo he visto si son mali dice que le fue bien bueno yo la vi la presentación hablo de este la presentación o sea la parte de la presentación yo vi por ejemplo yo vi algunos fragmentos del programa del programa mi arma sí está muy aparenta vi algunos fragmentos que y vi la entrevista que le hicieron también en a la favor ajá yo la veo yo la vi bien la viste bien normal bien no estaba como lo que pasó la última vez tú sabes que obviamente uno está esperando que ella metió a la pata no la metió a la pata pero a veces yo sentía como que le preguntaban una cosa y ella se iba por otro lado yo también tratando de evitar tal vez no caer en un gancho tal vez tú sabes que la gente lo que iba a tratar de hacer era que cayera que cayera para buscar eso no pero es lo normal pero que wilson no se le quitó de al lado en la entrevista o sea él estaba sentado al lado de ella claro o sea era ahí full full ahí con el sentado es la que la ayuda de verdad exactamente bueno si él está dando la oportunidad pero nada déjame ver qué es lo que pasa por aquí cuidado espérate tengo miedo déjame ver eso no no eso vamos vamos a esperar que eso sea eso sea clare y eso que ese tipo de noticias así la siento que son como para buscar sonidos rápidos para tener el palo pero no otra entrevista que vi fue la de el de Santiago la que le hizo Jessica al que le di en el tiro a Bray Vargas a Bray Vargas mira dijo de todo tú sabes que yo anteriormente como que me burlaba mucho y esto y aquello después que vi la entrevista se ganó un cierto tipo de respeto porque bueno según su historia y todo lo que contó y todo lo que explicó lo vi con muy 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 puesto a él él siempre ha sido así pero él siempre ha sido así cuando ella le preguntó a él que si él era gay obviamente no había que decirlo claro pero la respuesta que dio es una respuesta que yo daría ¿cuál fue? esa misma que a la gente no le tiene por qué importar la preferencia sexual de una persona sino enfocarse en cómo se desenvuelve en su trabajo claro en cómo con la demás persona que se cuantos o sea es una respuesta que yo daría si me preguntaran eso bueno pues excelente hasta aquí el segmento chismeando ustedes se muevan seguimos con más César Aire Libre aquí lo exponemos todo al aire libre difícil chisme ¡plat